Nosotras que entrenamos tantas horas al día, tenemos que saber que es muy importante que la piel respire. Y encima estamos en contacto con el tapiz todo el día, se nos pueden infectar los foros. La verdad, como somos deportistas y sudamos tanto, es necesario saber qué tipo de piel tenemos. Tan solo tres pasos y bien rápido. Limpiar, tonificar y renovar e hidratar la piel. A mí lo que más me ha impresionado son los parches invisibles. Porque además te puedes maquillar sobre ellos. Ale, pues llamo en contra de la solución. No, a granito de la competición. Es importante acudir al centro Germain de Cappuccini para que sus expertos asesoren. Un, dos, tres, pidesped Un, dos, tres, pidesped